Hola amigos, hoy vamos a realizar un polvo de arroz para eliminar la grasa del cutis. Mi compañera Andrea Jiménez y quien les habla Carolina Rueda les vamos a indicar el proceso a continuación. Mi compañera Andrea Jiménez Mi compañera Andrea Jiménez Mi compañera Andrea Jiménez Bueno amigos, este es nuestro producto final. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.